Ahora unas cuantas puertas. ¡Pum! Ahí tenemos como se crean los sin corazón. Son esas criaturas de la isla. Vale, hay que tener cuidado. Porque, aunque no lo parezca, quitan un montón de vida. ¿Ves? Nos habíamos quedado aquí, en la cabaña. Vamos a subir, vamos a ver si... Nos cargamos. ¡Perdón! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Oh! A ver si me deja subir. Vale. Tenemos que ir por aquí. Vale. Vamos a cargarnos unos cuantos. Fuera. Vale. Fuera. Otro más. Fuera. Vale, aquí creo que ya hemos terminado. Sí. Porque ahora tenemos que volver hacia la puerta aquella. Claro. ¡Hop! ¡Hop! Un lugar secreto. Tenemos que buscar a Kairi y a Riku. Por cierto. Eh... Ahí está. Eso es lo mejor. Y... No, no tengo nada más. Vale. Vamos allá. ¡Kairi! ¡Sora! ¡Woo! ¡Ja! Volvemos a encontrarnos, jeje. Lo que pasa es que ahora es un poquito más fuerte. Por detrás. ¡Ah! ¡Va! ¡Ah! Vale. Casi. Vale. Venga, 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 venga. Ahora pegar esta bombazo abajo. ¡Sarto! ¡Ah, es verdad! No, esa no era la bomba gorda. ¡No! ¡Oh, oh! Estamos en peligro. Vale, espérate, quítate de ahí, que si no, no le vas a dar nunca. Vale, eso por ahí. ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi! Eso está cerca. ¡Ostras, no! Eso no, ese ataque no. Ese ataque no, ese ataque es un coñazo. Ahora empieza a lanzar bombas para arriba. ¡No! Ahora es cuando se empieza a poner un poquito más difícil. Sí. Ahora empiezan a caer bolitas de esas y... Se vuelve un poco coñazo. Sí. Vale. ¡Mierda! ¡Mierda! No hace falta matar de estos. Vale. Vamos a ver, céntrate. Ahora. Venga, que ya lo tenemos casi, casi. ¡Mierda! Ahora sí. Fuera. ¡Uf! Ha estado cerca. Ha estado muy cerca. ¡Mierda! ¡Oh, look! ¡Ah! ¡A star's goin' out! ¡C'mon! ¡Let's hurry! ¿Qué está pasando? Bueno, ya sabes, quizás deberíamos encontrar Leon. Uh, Donald, uh, ya know, I betcha that, uh... Ah, what do you know that me, Pluto? What do I know? Come on, Pluto! No! 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 de vida ves y lo tengo puesto el experto y sea bueno vamos a ver platines y demás quien queda uno allá abajo quien queda a mira uno y abajo uno llevaba y perdiendo el tiempo no parece que esté aquí sigue buscando venga aquí salen ahora más sin corazón vamos ahora por saco un poquito vaya pues no quedan habitaciones ha quedado claro más y cosas eso por ahí fuera y ese también por ahí y ahora aquí dentro salen unos cuantos león león ahora aquí salen unos cuantos pero unos cuantos o sea esta zona durante todo el juego esta zona es centro neurálgico centro neurálgico de sin corazones o sea aquí aparecen un montón un truco muy útil moverse mucho y ya cuando consigues la voltereta lo único que tienes que hacer es por teleta por teleta por teleta y lo que va todo tiene que aparecer todavía más muchos más cuantos más separados del centro mejor porque el problema es que son muy peligrosos juntos y nos daremos cuenta más adelante cuando empiecen a aparecer en hordas ya se empieza a poner interesante la cosa 7 no au 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 ese por ahí y todavía tienen que aparecer más si todavía tienen que aparecer unos cuantos más au que ganas de tener ya el hechizo de fuego de verdad esto viene bien para farmear puntos de experiencia oh no no me deja atacar estoy en una zona en la que no puedo levantar mucho la llave de espada venga fuera la estocada clásica oh aquí ya hay mucha gente aquí ya hay mucha gente uff no que me ataco ahí y no puedo atacar buah fuera no es verdad ahí no puedo entrar au fuera y este también y este de aquí fuera ya también hombre sí, sí todavía quedan unos pocos más vale a uff eso he estado cerca vale otro no vale bien 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 uff mucha gente muchísima gente no me han acorralado yo soy más hábil que ellos y tengo la llave espada de mi lado lo malo es cuando se ponen así jeje cuando no te dejan atacar bien cuando no paran de moverse y de meterse en el suelo y demás yo creo que ya es suficiente por hoy no apoyo huir de una batalla pero uff ya son demasiado y no quiero pegarme ahí todo el episodio perdiendo el tiempo casa de los dalmatas aquí tampoco está qué ciudad tan grande los 99 cachorros se perdieron en medio del caos de la destrucción de su mundo encuéntralo en los distintos mundos yo os digo que son 99 cachorros y ostras que si son que si se hace largo búscalo a los dalmatas bueno pero ahora mismo no vamos a buscar a los dalmatas porque tenemos que ir al distrito 3 así que vamos al distrito 3 jeje por aquí salen más bichitos que guay mis queridos sin corazón au au ya me están cabreando a ver cuando conseguimos la habilidad de libra y puedo ver la salud del enemigo que es lo que más me gusta fuera otro más fuera venga vamos au no será bueno vamos a recoger más platines nice aquí sale ahora otro grupito oh mierda mierda venga vamos venga vamos bien hemos aprendido una habilidad creo guay vamos a ver aturdidor el golpe final de un combo tiene un 30% de aturdir a los enemigos cercanos obviamente que los activamos estunear a los enemigos de gratis eso es obligatorio hombre a ver me gustaría haber aprendido voltereta pero voltereta no lo aprendemos hasta que nos matamos el primer jefe de este mundo así que todavía nos queda un poquito para poder aprender la voltereta no tengo ganas de pelear y menos cuando tengo que terminar el episodio uy no no mucha gente ya aquí hay mucha gente sí mucha gente no no podemos terminar el episodio muriendo venga 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 ven aquí wow perfecto y ese es el aturdidor vale pues ya hemos visitado todos los distritos ahora tenemos que volver al distrito 1 entrar en la tienda y en fin bla 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 y nos vemos con Leon y ya os digo que Leon no es fácil Leon es difícil de matar a ver se le puede ganar obviamente se le puede ganar en este juego el 99,9% de las peleas se pueden ganar hay algunas que no hay algunas que están obviamente escritas para perderse o sea se tienen que perder pero a Leon se le puede ganar ¿veis? ya no hay ya no hay personas por aquí solo hay sin corazones así que entramos en la tienda de accesorios vamos a guardar antes de tiempo y ya y ahora nos las veremos con Leon sí y ya no hay